¿Podrías haber llevado ese... Mucho gusto en que nos estén acompañando esta tarde. Ya estamos aquí en este espacio que agradecemos mucho al municipio de San Pedro nos comparta para hablarles acerca del XVI Festival Internacional de Cine de Monterrey. Estamos a un día, un día nada más de comenzar. Mañana arranca a las 10 de la mañana con los eventos de formación. Ya estamos en pleno festival y la inauguración será mañana por la noche. Esperemos que todos los que nos están viendo nos acompañen. No sé si por acá ahorita podamos poner como la información en un mensaje, pero sí, es ya un día realmente de empezar. Estamos todo listo y hoy queremos... ¿Ahoras tal vez estamos a empezar? Ahora, sí. Y estamos el día de hoy aquí para platicar con ustedes acerca de muchas cosas, acerca de cómo pueden ver los eventos, las películas, acerca de qué tenemos para ustedes y realmente va a ser una semana muy intensa que hemos preparado con muchas actividades y también de cuándo vamos a sacar el video para estirar las piernas así de tanto tiempo estar sentados en la pantalla, pero de eso se trata esta semana. Así es que les cedo la palabra a Narse para que nos platique acerca de la competencia de películas de largometraje y que nos diga también un poco acerca de cómo podemos encontrar esta plataforma de Cinepolis Click y darnos de alta para ver las películas. Narse, buenas tardes. Esta es nuestra directora de programación. Hola, Juan Manuel. Hola a todos. Muchas gracias que nos acompañen en esta charla. La verdad es que a partir de que se reveló la información y más la rueda de prensa que sucedió hace un par de días, ya todo el mundo está verificando la información en redes sociales, está entrando a nuestra página web www.monterreyfilmfestival.com y la verdad es que es muy gracioso porque todo el mundo me pregunta lo mismo. Narse, ¿va a haber un solo pase? Narse, ¿por qué? ¿Cuántos puedo ver? O sea, la pregunta recurrente es si va a costar y no, no tienen costo las películas. La otra pregunta que me hacen mucho es si tiene un solo pase como si fuera en la sala de cine. Es decir, cuando nosotros íbamos a ver una película, la película empezaba a las 4 de la tarde y entonces terminaba pues alrededor de las 6. Y la gente piensa que cuando nosotros anunciamos que una película como El Dios del Piano se inaugura a las 4 de la tarde, piensan que a las 6 ya no va a estar disponible. Entonces, sí, la película tiene 500 posibilidades de ver. O sea, es decir, hay 500 personas que pueden dar clic, ¿no? No importa si en tu casa hay 10 personas o una. O sea, tú vas a dar clic y ese clic es un view y tenemos 500 views. Entonces, si esos 500 views no se agotan a las 6 de la tarde y no se agotan a las 12 de la noche, la película sigue el siguiente día. O sea, lo que importa es que hay 500 oportunidades para dar clic. Eso es lo que me gustaría que quedara claro, ¿no? O sea, no hay una... No es que a las 6 ya se va a dejar de ver. Es probable, y es lo que esperamos, que se agoten en pocas horas. Sí, es verdad que a lo mejor sale a las 12 de mediodía y a las 2 de la tarde ya no hay clics. Eso es muy probable. Pero que sepan que no está atado a una hora. Es decir, no es como que a las 2 se acaban o a las 3 se acaban. Se acaban cuando se acaban los 500. Eso es un poco lo que quisiera dejar en claro que es lo más complicado de explicar, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, nuestra competencia como cada año se divide en largometrajes y cortometrajes. Los largometrajes todos habitarán en Cinépolis Click y los cortometrajes todos habitarán en Filming Latino. La peculiaridad de los cortometrajes es que estarán abiertos toda la semana. Estarán desde el viernes 14 hasta el jueves 20 de agosto. Entonces, en cualquier momento pueden entrar y pueden disfrutar de los cortometrajes. Hay algunas excepciones, como el corto internacional animado Shit Happens, que nada más pasará el domingo 16, y el corto mexicano Boca de Culebra, que solamente estará disponible el sábado 15. Los demás todos estarán abiertos durante toda la semana. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría comentar muy rápidamente, pues, que son 16 películas, 8 mexicanas y 8 internacionales. La verdad es que es una programación más compactada que en años anteriores. Solemos tener más películas en competencia. Pero, bueno, las circunstancias así nos han marcado y creo que será mucho más sencillo de abarcarlas, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver toda la competencia de largos, la van a poder ver a lo largo de la semana y eso es una buena noticia. Solamente estar ahí como al pendiente. Y la otra buena noticia es que la van a poder ver desde cualquier parte de México. Es decir, no importa si estás en Colima o en Los Cabos. En cualquier lugar la vas a poder ver siempre y cuando estés ahí al pendiente de que no se acaben los clics de los que tiene disponibilidad. Y, bueno, pues, al final no quiero terminar esta intervención sin decir que hay documentales muy interesantes, hay películas muy potentes. Entonces, la competencia mexicana creo que está padrísima. Entonces, entren, verifiquen la programación en nuestra página web, síganos en redes sociales y cualquier recomendación que soliciten. Porque siempre cuando estábamos en la versión presencial, pues, me paraban en el pasillo y me decían, Narse, ¿cuál vamos a ver mañana? O, ¿cuál nos recomiendas para el domingo, no? Entonces, como ya no nos vamos a topar en el pasillo, a mí me gustaría decirles que me pregunten con toda confianza a través de mis redes, arroba Narse Ruiz, y yo con todo gusto les voy a decir, pues, no te puedes perder esta, ¿no? Entonces, eso me gustaría comentarles. Gracias. Gracias, Narse. Ahora, bueno, pues, están con nosotros también Oscar Morgan y Rocío Askins, que son respectivamente programadores de cortometraje internacional y cortometraje mexicano y Kinostart. Quisiera que nos platicaran un poco, bueno, primero igual que Narse, acerca de cómo podemos ver estos cortometrajes, pero también que nos platicaran un poco acerca de lo que encontraron y qué podrá ver el público en esta selección que tiene animación, documental, ficción, ¿no? Y cómo está dividida, ¿no? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Pues, como decía Narse, van a estar por Filmin Latino, si no se han registrado, vayan a registrarse. Van a estar del 14 al 20 de agosto. Este, 20 cortometrajes internacionales, que están divididos de 10 ficciones, 6 animaciones y 4 documentales. Que, al igual como Narse platicó ahorita de la competencia mexicana de largos, los cortos también vienen muy potentes, con temas muy interesantes. Los documentales, pues, abarcan temas social, político, ambiental, personales. Yo creo que está muy rico el contenido que traemos para el público. Y, pues, van a haber temas desde comedias. Está cool porque metimos ahora comedias, humor negro. Va a haber cosas románticas, de identidad de género, de esta exploración sobre el ser, este, para encontrar como la supervivencia. O sea, yo creo que las personas, al momento de que vean los cortos, o sea, va a estar padre porque puedes estar como, o, o sea, hoy me aviento la animación, hoy me aviento esta ficción, o al día siguiente puedo ver, no sé, si me gustó un documental o quiero volver a ver, como para, no sé, tener como más, este, más reflexión, una introspectiva más sobre el cortometraje. Y yo creo que van a tener como una conexión muy empática con los personajes y les va a gustar mucho. ¿Rocío? ¿Rocío? Estás en mute, hay que quitarle el mute abajo. Ay, no, perdimos, bueno. Ahora volvemos, ahora volvemos. Sí, sí, claro, claro. Pero igual podemos ir platicando de los eventos de formación, igual y les platico del Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, empezamos mañana, en realidad el festival arranca mañana a las 10 de la mañana, ¡ay! Quiero invitar. Vamos a empezar con una plática bien interesante en donde van a estar Sofía Segovia, Márgara Millán y la actriz María René Prudencio. Está bien interesante que podamos charlar, este panel se llama Las Contadoras de Historias, y es que desde la historia misma, sí, pues siempre hemos participado las mujeres como en contar historias, en las familias seguramente todos nos habrán contado historias de nuestras mamás, cuentos, nos habrán leído narrativa, ¿no? Y entonces creo que es súper interesante e importante hacer como una recapitulación de cómo hemos contado a las mujeres esas historias a lo largo del tiempo. Y en este panel, pues, se va a dialogar un poco sobre eso. Eso empieza mañana. Ahora, bueno, aquí quiero platicarles, aprovechando el espacio, que hay 2 formas de participar. La primera es que ustedes se registren en los links que ya están disponibles en nuestras redes sociales. Ahorita, por ejemplo, hay uno disponible para el panel de mañana y va a estar abierto durante todo el día. Entonces, si ustedes se registran, el día de mañana van a poder entrar en una sala de Zoom virtual en donde, así como estamos ahorita nosotros, un poco similar, van a poder ver a las panelistas y van a poder charlar directamente con ellas. Esto es en el caso de todos los paneles del Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, de Start Lab y también de Facebook. Entonces, si ustedes lo que quieren es poder hacer una pregunta directamente, poder platicar, dialogar, así como entrar en la discusión, se tienen que registrar. Es totalmente gratuito. Si por alguna razón no encontraron lugar, no alcanzaron lugar o a lo mejor se les pasó o lo que sea, o lo quieren volver a ver en nuestras redes sociales, pues se van a quedar ahí los videos y vamos a estar transmitiendo por YouTube y por Facebook. Y ahí en los chats o en los espacios de diálogo de las propias redes sociales van a poder comentar y van a poder preguntar en dado caso que ustedes no estén en la sala de Zoom. Entonces, hay estos dos grandes espacios para que ustedes puedan participar. Los invitamos a que se registren. Aquí está apareciendo, aquí, está apareciendo en la pantalla la link en donde se pueden registrar. También van a estar aquí en este, en los chats o en los comentarios de este video, de este live, para que ustedes den click y puedan ir directamente al sitio, este de Confeo, donde van a poder registrarse para el chat de mañana, para la charla de mañana. También les platico que, bueno, todas las charlas van a ser durante toda la semana, excepto el domingo, pero todos los demás días vamos a tener charlas. Van a participar Catina Medina Mora, Lila Avilés, va a estar, déjenme, les voy leyendo porque necesito mi acordeón, un poquito para poder platicarles y que no se me pase nadie. Van a estar, va a haber un panel sobre guionistas en donde van a estar Emma Bertrán, Anabel Caso, Kenia Márquez, directora de Asfixia, que está nominada al Ariel. Y el año pasado esta película estuvo en la competencia del festival, va a estar también un panel específico para el cine documental, se llama Relatando Realidades. Este panel va a estar conformado por seis directoras que dirigen largometrajes documentales que están en la competencia del festival. Van a tener sus propios espacios de Q&A ellas, pero en este espacio es específico para hablar sobre cómo ellas, cómo mujeres trabajan sus historias y sus proyectos de documental o de ficción en dado caso que también hagan. También vamos a tener una conferencia de Women Makes Movies, que es una asociación sin fines de lucro en Estados Unidos que se ha dedicado a promover el cine hecho por mujeres en todo el planeta. Va a estar su directora ejecutiva, Debra Sieberman, y ella nos va a acompañar para platicarnos de todo este esfuerzo que han hecho a lo largo de 45 años. Así que, pues, creo que va a ser una charla súper interesante con ella y vamos a poder aprender muchísimo. También va a haber un panel específico con directoras de cine de animación y un panel específico con realizadoras de cine experimental. Patricia Fregonese, Elena Pardo, María Dianela Torres, Sofía Carrillo, Andrea Mondragón, Montserrat Soldú, son algunas de las participantes que nos van a acompañar. Esto es a las 10 de la mañana, todos los días. Entonces, bueno, los invito a que se inscriban. El encuentro de mujeres en el cine estará todos los días, como dice Yaneta, a las 10 de la mañana. Y durante el día tendremos dos eventos más de formación. Tendremos el KinoStar Lab, que sucederá por las tardes. Aquí está ya también la liga para registrarse el día de mañana. Que, bueno, mañana tenemos una participación excepcional. Tenemos a Jeremy Clapán. Él es el director de la película Perdí mi cuerpo, I lost my body, que seguramente ya vieron por ahí por Netflix. Una animación verdaderamente sorprendente y que, además, habla de un reencuentro que jamás hubiéramos pensado que podríamos hacer una historia acerca de ese reencuentro. Y, bueno, estará con nosotros. Esa película estuvo nominada al Oscar a la mejor animación este año. Así que creo que vale mucho la pena escuchar cómo es que Jeremy la concibió y cómo él crea sus historias. Todo KinoStar Lab estará organizado alrededor del storytelling, alrededor de cómo contamos historias, cómo hacemos guiones. Y tendremos, la verdad, es que una participación bastante, bastante sorprendente. No les voy a decir los nombres de todo el mundo porque si no, seguramente se me pasa, pero hablaremos, por ejemplo, acerca de cómo se hacen historias, de dónde vienen las historias, qué mueve a los públicos. Hablaremos sobre series de televisión, sobre cortometrajes, sobre estructura y narrativa. Y sobre escribir acerca de lo que conocemos y sabemos porque realmente es para el guionista muy importante el poder hablar de aquello que conoce y no tratar de hablar de cosas que quizás no conoce y que a lo mejor, pues, no va a tener tan cerca de su corazón, digamos, no, de poder transmitir al público. Entonces, estarán muchos guionistas, productores, contadores de historias hablando acerca de estos temas. Y los invitamos verdaderamente a que se acerquen. Toda la información está en las redes sociales del FIC Monterrey y ahí podrán encontrar de manera detallada esa información. Igual, a las 6 de la tarde estarán las charlas que corresponden a Filmo. Filmo es un proyecto nuevo del festival que nació el año pasado. Es un proyecto donde estamos tratando de reflexionar en torno a la situación actual de la industria cinematográfica. Es decir, siempre será esa la reflexión. Y ahora, pues, estamos hablando acerca de, bueno, qué va a pasar después del COVID. ¿Qué va a pasar después de que la industria retome su marcha? ¿No? Como ya está sucediendo, ya el día de hoy, por ejemplo, abrió la Cineteca Nacional, ¿no? Ese fue el trending topic de ayer. Y entonces, ahora, bueno, ya están recuperándose las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a cambiar? ¿Cómo se van a mover? Eso lo pueden encontrar en Filmo, que será todos los días a las 6 de la tarde. También ahí está la liga para registrarse el día de mañana a la conferencia que se llama Transformaciones ineludibles en la industria cinematográfica, donde estará María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Estará Taba Tavilar, que es, creo que por ahí atrás está el ICARC. Taba Tavilar, que es la directora de CanaCine. Y también Hugo Villa-Smith, que es el director de actividades cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quien está a cargo, precisamente, de todo el tema relacionado con el regreso tras la pandemia. Entonces, los invitamos a que no dejen, que no dejen, por un lado, estos paneles. Creo que van a enriquecer mucho. Y son, bueno, completamente en vivo. Así es que, igual, y de repente me dan ahí un glitch que suceda, como es normal en esto de la transmisión en vivo. Pero, bueno, está muy padre. Si acceden a las salas de participantes, podrán, entonces, también interactuar con los panelistas. Y, bien, ahora sí, Rocío ya volvió. Entonces, platícanos acerca de los cortos. Bueno, retomando lo que es la programación de cortometrajes que tenemos en esta ocasión. En Corto Mexicano tenemos, igual, 20 proyectos, 10 provenientes de Nuevo León y 10 del resto de la República. Vamos a tener 4 animaciones, 4 documentales y 12 ficciones. Igual, dentro de las temáticas, pues, son temáticas que preocupan a los cineastas nacionales, como es el tema de las culturas indígenas, el tema de la libertad y la pérdida, ¿no? Como el duelo también. Vamos a tener, pues, cortometrajes provenientes de Michoacán, de Chihuahua, de la Ciudad de México, de Yucatán, Tabasco, Jalisco y, sobre todo, pues, Nuevo León. En Kinostar, en esta ocasión vamos a tener solamente 16 proyectos, provenientes del estado de Puebla, de Aguascalientes, Jalisco, Durango, de universidades como el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UDEM, el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río, de la UNAM. Y creo que va a estar también muy completa la selección, porque toman temáticas también documentales, vamos a tener también animaciones y muchas ficciones, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena darse una vuelta por film latino y ver toda la selección de cortos mexicanos que tenemos. Yo quiero resaltar verdaderamente los cortometrajes, porque me parece que es una oportunidad de conocer a los cineastas del futuro, por un lado, por ejemplo, los que están participando en Kinostar, pero también entender que el cortometraje es una forma en sí misma, es decir, que no porque sea breve es menos contundente que un largometraje, es decir, son dos maneras diferentes de contar historias y los cortometrajes lo hacen de una manera mucho más sucinta y de una manera mucho más breve, quizá, pero que no deja de ser menos poderosa. Entonces yo la verdad es que los invito y además ahora hay una característica interesante, siempre año con año, pues nuestro equipo de programación hace maravillas para integrar los cortometrajes de manera que hagan un todo, es decir, que tú vas a la sala de cine, te sientas y ves siete cortometrajes al hilo y que tienen alguna coherencia entre sí, ¿no? Y ahora no, ahora es el público el que va a decidir en qué orden y cómo quiere ver los cortometrajes, porque se encontrarán libres en film latino. Entonces puedes ver uno de Kinostar, tiene una internacional y una de ficción, o hoy veo todos los documentales, mañana todas las animaciones, y eso puede también darles experiencias diferentes, ¿no? Es decir, bueno, quiero ver lo mexicano, o lo internacional, o lo de Nuevo León, o lo de, ¿no? Y eso nos permite hacer nuestra propia curaduría y también hacer diferentes lecturas del trabajo de los realizadores, que creo que hay trabajos de excelente calidad y que verdaderamente nos van a sorprender. Así es que sí, los invito a que no dejemos por lado los cortometrajes, es una forma distinta, largo e igual de importante. No sé si... Yo creo que tendríamos... Yo creo que tendríamos... Estos Q&A en Facebook, tanto de largos como de cortos, estaría padre que las personas puedan darse la vuelta, o sea, de que ven como toda esta cuestión de, ah, de este corto, este corto, y darse una vuelta por Facebook. Muchos... Vamos a tener muchos Q&A donde los directores, este... y también crew de su equipo, hablan sobre los procesos creativos de cómo llegaron al proyecto. Entonces, como dato, para que puedan darse la vuelta de las cuestiones. Estas posiciones de preguntas y respuestas, creo que complementan muy bien a las películas, porque cuando vamos a un festival de cine, algo de lo que más se aprecia es que estés en la sala de cine, y cuando termina la película, pues entra el director, no le puedes platicar con el director, o con los actores, o con el productor, y tener una retroalimentación respecto a qué fue lo que a ellos les movió para hacer esa película. Y también muchas veces ellos se llevan sorpresas acerca de lo que el público vivió al estar en esa sala de cine. Entonces, yo creo que las sesiones de preguntas y respuestas, que muchas serán en vivo, nos dará la oportunidad de convivir con los realizadores y de saber un poco más y de preguntar, porque vamos a poder hacer preguntas acerca de qué es lo que los movió para hacer la película, ¿no? Entonces, Oscar, Narce, los CEO y yo estaré también por ahí en alguno de ellos, no sé si Janet, nos dará la oportunidad de conocer a los realizadores, los invito a que buscamos hacer esta relación entre público, película y realizadores. Los Q&A sí son un contenido muy importante que estará por ahí por las redes sociales, ya desde ayer empezaron a aparecer algunos, hoy aparecieron otros. Entonces, para que sigamos poniendo atención por ahí. Sí, yo creo que es muy valioso y destacable, me atrevería a decir, porque ahora con esta cuestión digital, pues, era a lo mejor complicado volar personas desde Terán, desde Australia, desde Israel, desde un montón de lugares del mundo, y ahora afortunadamente, pues, pactamos una hora, nos juntamos y charlamos un rato. Entonces, creo que lo que nos cuentan es interesante, que complementa efectivamente la información que obtenemos a partir de la película. Una de las cosas que más inquietud les daba a los directoras era, ay, pero no han visto la película, ¿qué les voy a contar? Y entonces era un poco como el proceso de la producción, ¿no? Les decía, bueno, pues, entonces cuéntanos de dónde sale la idea, no nos cuentes la película, pero sí cuéntanos un poquito cómo la concebiste, ¿no? Entonces creo que está muy padre, creo que es una oportunidad única. Sí, efectivamente, por ejemplo, hoy salió Las chicas de Morgana, que son dos mujeres documentalistas que hablan de esta mujer, 40 años, divorciada, que un buen día se decide hacer sin erótico. Y entonces les decía, bueno, ¿cómo la encontraron, no? ¿De dónde salió esta mujer? Y las anécdotas están muy padres, yo creo que se pueden dar la vuelta, ya está en Facebook, esta charla con las directoras de Morgana, y también con Joshua Hill de Santorum, también es un Q&A que ya está publicado, este, y justo fue él cuando se dio a conocer el tema de los arieles. Le digo, ¿qué onda con los arieles? Y dice, Narsa, no sé nada, no me pregunten, porque lo grabamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues, tienen su gracia, yo creo que es interesante ir y darse la vuelta y ver qué, qué tienen para contarnos. Yo creo que tendríamos, perdón, que platicar un poco sobre cómo la gente puede ir a Cinepolis Click, o a Filmin Latino, y también cómo va a elegir las películas, que creo que hay dos posibilidades. Una es que, sí, creo que eso va a estar cargado a salir a la mañana, pero ya ahorita mismo pueden ver en nuestras redes sociales, y, bueno, más bien en nuestra página web, en figmonterrey.com, todas las fichas técnicas de las películas. Entonces, si nos llama la atención alguna, el día de mañana vamos a poder dar click a esa película, y nos va a llevar directamente a Filmin Latino, o a Click, dependiendo de cuál sea la plataforma en donde se va a exhibir. Pero ya tienen que estar registrados en la plataforma. Es decir, ya desde ahora, pues es mejor que ustedes saquen su cuenta, que nada más les pide un correo electrónico, no es, o sea, no tiene ningún costo registrarse, ni tampoco tiene costo ver las películas del festival. El festival arranca, como les decía hace ratito, mañana, y en la noche va a ser la inauguración, y en la inauguración va a aparecer el código para ver la película inaugural en Cinepolis Click. Pero si ustedes no quieren perder tiempo en que se acaben los códigos disponibles, como decía hace ratito Narse, pues entonces que ya estén registrados en la plataforma. Lo mismo con Filmin Latino, que aunque hay mucho más espacio divisionado para los cortometrajes, pues no deja de estar ahí como un tiempito de pérdida si ustedes no están registrados. Entonces los invitamos a que vayan a filmenlatino.mx, que puedan, pues encontrar ahí la información, bueno, más bien primero el botón de dónde ingresar, de registrarse, y poner sus datos, su correo electrónico, y ya ingresar. El día sábado va a aparecer el banner del festival, y también van a poder navegar dentro de las plataformas para encontrar las películas que el festival tiene. Hay mucho contenido en ambas plataformas, obviamente, pero va a haber como un micrositio especial donde van a ser todas las plataformas, todas las películas del festival en una plataforma y en la otra. Entonces, pues sí, yo los invito a que ya sea en Click o en Filmin Latino, que se registren de una vez, si es que no tienen cuenta. Una pregunta muy recurrente también es que cuesta, o sea, cuando entras a Filmin Latino, pareciera que hay una cosa de suscripción de 80 pesos, una cosa así, y la gente siempre pregunta, oye, pero tengo que pagar los 80 pesos. No, esto es para hacerte como socio y poder ver el contenido exclusivo que tiene Filmin Latino, de su catálogo propio. Los 80 pesos no son para ver el Fit Monterrey, son del propio catálogo de Filmin y no tienen que pagarlo. O sea, es decir, ustedes con registrarse es como abrir una cuenta de Gmail, no entras mi nombre, mi contraseña o algunos datos que te pide y listo, es totalmente gratis. Efectivamente, creo que es mejor hacerlo hoy y no mañana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y no hay que pagar nada. Mismo caso sin a PoliceClick, hay algunas cosas ahí que salen como que esto cuesta, no sé cuánto. No, o sea, registrarse no tiene costo. Abres tu cuenta, nombre tal, clic, clic y listo. O sea, no hay que pagar nada para darse de alta en ambas plataformas. Es que es otra pregunta que nos hacen mucho. Y también es importante que recuerden que la pueden ver en muchos dispositivos diferentes. Es decir, lo podemos ver en la computadora, en el Smart TV, en el teléfono, en la tableta. También en set of boxes se puede ver, se puede ver en el Apple TV. O sea, hay muchas oportunidades de descargar esas aplicaciones o algunas ya vienen precargadas, por ejemplo, en las Smart TVs y dar de alta ahí nuestra cuenta de tal forma de que pues a lo mejor queremos estar en la sala de mi casa viendo la película con un tazón de palomitas. Bueno, pues se puede hacer esa experiencia, digamos. entonces igual que en Arce les recomiendo no hagan, no se esperen a mañana para sacar su cuenta justo cuando se acaba la inauguración y apenas en ese momento entrar con su código, sino que que puedan hacerlo desde ahora. Y es bien importante recordar que el código solo es necesario para la película inaugural. A partir del viernes, las películas que estarán disponibles en Cinépolis Click no necesitan código, simplemente entrando desde la... Si ya están ustedes dados de alta en la plataforma y están logueados, ya simplemente dándole click en la película en la plataforma del festival, los lleva directamente a la página en Cinépolis Click. Y eso es interesante porque pueden ustedes estar navegando por el festival y poder ver cuándo se abren las películas, porque como ahorita comenzó a comentarse, las películas tienen una fecha, se abren tres películas diarias más o menos, ¿no? Arce, a las 12, a las 4 y a las 6. Sí, hay algunos casos que hay hasta las 9 de la noche, como los homenajes o las de galería, pero casi los horarios estándar son 12, 4 y 6. Ahí está en la pantalla cómo pueden registrarse. Bueno, ahorita se está pensando, pero ahí van a... ¿Dónde registrarse? ¿Dónde poner tu nombre, tu correo electrónico? O sea, pues de información básica que nos piden en todas las plataformas y nos piden también que no somos un robot. Y ya damos registrar y entonces ahí ya estamos registrados y ya con eso, entonces vamos a poder entrar a la plataforma y ahí, como les decía hace ratito, vasto contenido. El día de mañana ya va a aparecer un banner en donde va a estar toda la información del festival y todas las películas del festival. Pueden estar ahí e ir navegando y ahí también van a poderlo ver, pero si quieren también tener toda la información de todo el festival en nuestra página web que es ficmonterrey.com. Ahí donde está, se está señalando en la pantalla, pantalla, perdón, premios y festivales. Ahí es la sección en donde va a estar cargado el festival. Y pues como conocen nuestra imagen, es color morado, así que la van a encontrar rapidísimo, no se van a perder. Ahorita nos van a poner también aquí en la pantalla la forma en la que pueden entrar a Cinépolis, perdón, a Filmin Latino, también para que hagan su cuenta y no vayan a perder tiempo. Ahí está. Creo que ya la están poniendo así. Ahí está. Suscríbete. Vamos a dar clic. Y entonces, bueno, ahí vamos a poder. Miren, ahí donde dice ver otros planes es cuando quiere, cuando como usuarios queremos tener una suscripción para poder ver mucho contenido que sí tiene costo en renta. Pero el caso de las películas del festival otra vez, pues no tenemos. Ahí nada más empezar y ya vamos a crear nuestra cuenta y listo, crear cuenta. Ya no vamos a necesitar nada más. No necesitamos dejar tarjetas, perdón, datos de tarjetas de crédito ni nada directo a disfrutar del festival. Pero obviamente, pues hay que inscribirse o registrarse más bien, suscribirnos o registrarnos pues con tiempo. Y también es una pregunta, ya no sé si ya lo dijimos aquí o no, de tantas cosas que hemos charlado en varios chats y cosas así, pero ¿cuál es la diferencia entre estar en, sí, ¿verdad lo dijimos? Entre la sala de Zoom de los eventos y no estarlo. Sí. Ya. Recuerden que yo entiendo que quizás, para muchos va a ser un cambio de paradigma importante, es decir, en la versión física del festival de cine, pues solamente nos transportábamos a la Cineteca o a Cinépolis e íbamos a comprar nuestro boleto y entrábamos a la sala, ¿no? O en el caso de los eventos, pues ya fuera en el Teatro de las Artes, en el Teatro de la Ciudad o fuera en algún otro espacio, pues simplemente asistíamos, ¿no? Tomábamos un lugar y ya con eso estábamos en el evento. Ahora aquí, pues hay que lidiar y surcar con esas diferentes plataformas, ¿no? Que nos permiten llegar a ustedes. Y la verdad es que es un mundo nuevo, pero es un mundo que está aquí para quedarse. Y yo lo he dicho ya en varias entrevistas que nos han hecho, que el FIC Monterrey va a tener que existir en esas plataformas, aun y cuando no haya pandemia. De tal forma que podamos nosotros tener una cercanía con el público de todo México y en caso de resolución de formación del mundo. Aquí nos están presentando cómo se ve el catálogo en la página web del festival. Si entramos, por ejemplo, a una de las secciones, ¿sí? Van a poder ustedes ver las películas que están en esas secciones. Por ejemplo, aquí White White Day, ¿sí? O God of the Piano, o Supernova, o Los Nombres de las Flores. Entonces, ustedes pueden entrar a la película, ¿sí? Y una vez que entran a la película, les va a decir que pueden ir al streaming, ¿no? Entonces, ahí dice ir al streaming, y ahí le damos click y ya nos llevará a la plataforma donde estará sucediendo el streaming de esa, de esa película, ¿no? Entonces, creo que es muy sencillo, simplemente hay que hacerlo una vez, y entonces a partir de ahí tendremos ya la oportunidad de hacerlo continuamente sin ninguna dificultad. Y los, en el caso de los eventos de formación, solamente darse de alta en las ligas que les compartimos hace ratito, que están ya en todas las redes sociales del festival, y podrán entrar directamente a las salas de participantes. Es una liga por cada una de las charlas. Las vamos a estar lanzando justo después de que termine la charla. Por ejemplo, mañana que es el encuentro de mujeres a las 10 de la mañana, como a las 11 y media más o menos que estemos terminando, vamos a lanzar la liga para la charla del viernes, y el viernes la del sábado, y así sucesivamente, para que ustedes puedan registrarse, pues, a todas las charlas que quieran, las de a las 10 de la mañana, el encuentro de mujeres, las de las 3 de la tarde, de Kino Start Lab, y las de las 6 de la tarde de filmo, ¿no? O sea, nos podemos registrar a todas, y todo es gratuito. Y bueno, también les quiero platicar, para la gente que nos esté viendo, que el domingo 16 de agosto a las 5 de la tarde, se van a exhibir los cortometrajes ganadores del concurso que hace en la Secretaría de Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, para que no se los pierdan también, son los jóvenes talentos de la universidad, de la máxima casa de estudios, que están realizando proyectos de cine, documental, ficción y animación, hay cosas increíbles, me tocó ser parte del jurado, entonces estoy muy contenta, y van a ver cosas bien padres, los invitamos a que se integren el domingo a las 5 de la tarde, que vean esta exhibición de estos proyectos, se van a exhibir solamente los ganadores, y es en nuestras redes sociales, en el Facebook del festival, a las 5 de la tarde, para que ahí lo sintonicen, y pues también le compartan la liga, a todos sus familiares, si son participantes, o si no son participantes, pues también que lo puedan compartir, porque de verdad son trabajos bien excepcionales, al igual que los cortometrajes que están en la competencia, o sea, no quiero demeritar ni nada, solamente resaltar que es que están muy padres los proyectos. Yo sé que tenemos un par de temas más, que tienen que ver con homenajes, solamente me gustaría comentar, que casi toda la programación está homologada, en el sentido de que los largometrajes, todos tienen 500 views, los cortometrajes, todos son abiertos de viernes 14 a jueves 20 de agosto, pero hay excepciones, y ahí es donde siempre se nos complica comunicar, justo ahorita que estábamos viendo la pantalla Supernova, Supernova es nuestra película inaugural, también es parte de la competencia, y el día de mañana la podremos ver, que en lugar de 500 views tiene 1,000, es decir, mañana en la noche, 1,000 personas podrán dar click a un código, para acceder de forma gratuita, pero Supernova es el único título de la competencia, que estará disponible toda la semana con costo, es decir, si tú mañana no la viste, porque te perdiste la inauguración, y la quieres ver el domingo en la tarde, va a tocar pagarla, es la única que sí va a tener costo, entonces estas excepciones son las que a veces nos cuestan comunicar, como en el caso de Sanctorum, de Joshua Hill, de la competencia mexicana, en lugar de tener 500 views, tiene 350, entonces si no la viste en el 349, es probable que ya no la veas, es decir, hay algunas excepciones, todo viene claro, me parece a mí, ahorita que estábamos navegando en el catálogo de películas, lo que compone la competencia, creo que viene muy claro de cuántos visionados tiene, en donde la encuentran tal, pero bueno, el caso de Supernova es especial, nada más quería hacer esa aclaración, porque luego no vayan a decir que, ay, nos dijeron que había 500 views disponibles, sí, mañana hay mil, esa es la única que tiene mil, pero el resto va con costo, y otra pregunta también que nos hacen mucho es, yo me perdí Marino y Esmeralda, quiero verla el miércoles, ¿cómo le hago? Híjole, pues, ya no la, o sea, no, una vez que se terminan los 500 clics, ya no hay manera de volver a acceder a ella, es decir, no se va a vender, no se va a rentar, lo único que esperamos es que gane, por ejemplo, porque los ganadores sí que tendrán una, un siguiente recorrido, por así decirlo, el día de cierre, que es el 20 de agosto, las que ganen, vamos a tratar de que se vuelvan a programar el último día del festival, pero no van a, no todas tienen opción a renta en Cinépolis Click, que esa es otra pregunta que nos hacen mucho. Hay catálogo por fecha y hora, nos pregunta Daniel Rodríguez, mira Daniel, realmente no hay una cartelera como otros años emitía el festival, donde se decía a las 4 de la tarde se pasa tal película, o a las 8 de la noche tal otra, porque no existe ahorita esa, esa modalidad, es decir, es, es video bajo demanda, entonces, al momento que se abre la película, por decirlo, se abre a las 12 del día, estará libre hasta que se agoten los 500 visualizaciones, si no se agotan en ese día, pues continuará al día siguiente, no, hasta que se agoten esos, esos 500 visualizaciones, pero tú la puedes empezar a ver en cualquier momento, y es decir, mientras haya lugares, tú puedes entrar en cualquier momento, y no hay un horario, es por eso que solamente en la página de cada película dice qué día y a qué hora se abre, sí, pero no dice horarios de proyección, y en el caso de los cortometrajes que están abiertos toda la semana, pues mucho menos, porque no hay ninguna restricción, tú los puedes ver todos el primer día, y los puedes volver a ver todos el quinto día del festival, entonces no hay tal cosa como una cartelera por horario, ahora, sí hay eventos que tendrán un horario de estreno, por ejemplo, como por ejemplo el homenaje a Michael Lyman, que ahorita platicaremos de eso, sí, que se llevará a cabo el domingo por la noche, o el homenaje a Conarte, que será el viernes por la noche, sí hay ciertos eventos que tienen un horario, y eso se estaremos publicando todos los días en la mañana, una cartelera de los eventos del día, de tal forma que ustedes podrán ver ahí cuáles son los eventos que ocurren en ese día, sigan nuestras redes sociales, y con eso les aseguro que no se van a perder de nada, lo único que está limitado es la capacidad de las películas, pero todos los demás eventos son completamente libres, y entre más gente los vea, pues mejor, y están abiertos a todo el mundo, así es que si tienen amigos en España, en Argentina, en Chile, invítenlos, todos pueden ver el FIC Monterrey. Sí, esto que dices es súper importante, porque hasta en el otro lado del mundo, y en otro uso horario, se pueden registrar, con lo que decíamos al inicio, en las ligas, para que participen, y el diálogo, o sea, se sumen al diálogo, que esto es de todos y para todos, ¿no? Que es súper importante. También comentar dos cosas más, vamos a hacer un espacio especial para las películas, de nuestro amigo querido David Carrizosa Dabek, en nuestra página web van a estar linkeadas sus películas a su propio canal de Vimeo, y un par de películas más van a estar cargadas en un Vimeo especial que tenemos para que podamos ver sus películas. Y, bueno, hay una película en especial que va a estar, o que está más bien en la selección oficial de competencia en cortometrajes de mexicanos, y esa va a estar en film en latino. Esa vive ahí de manera natural porque es una película en competencia, pero el resto, pues, están en este espacio de nuestra página web, para que ustedes puedan también ver el trabajo de David, pues, digamos, lo vamos a recordar, lejo este legado, y lo podemos recordar y ver su trabajo en, pues, solo va a estar disponible en estos días, así que también les recomendamos que, pues, pasen a verlo. Y no sé si Juan Manuel quieras platicar de un poquito más del homenaje con arte, específicamente qué película vamos a, o Narse, qué película vamos a exhibir. Pues yo hablo de lo de Narse en la película. El, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León cumple 25 años en este 2020. Es un proyecto que ahorita nos parece algo como común y ordinario, pero cuando nació, realmente, y hoy lo sigue siendo, creo yo, es un disruptor de la manera en la que se hace cultura en todo el país. ¿Por qué? Porque los artistas, así como somos de necios, latosos, ¿cómo se llama? Y, y rezongosos, o sea, sí, estamos participando, tenemos la puerta abierta para participar en el conarte. En muchos otros lugares de México es una Secretaría de Cultura que hay una verticalidad, y lo que dice el secretario es el director, y lo que dice el director es el coordinador, y al final de cuentas no hay la oportunidad para que el artista, el público, opine. Aquí a través del consejo, que literalmente es un consejo de, de, de personas, personas que opinan y que dan guía al conarte, se logran muchas cosas, ¿no? Y hay una participación y una representación de los artistas y los públicos. Entonces, yo creo que esa, esa característica que ha acompañado y que verdaderamente, como les decía, o sea, es, es pesado lidiar con una, una estructura democrática, la han mantenido los presidentes de conarte, desde Alejandra Rangel, que tristemente perdimos hace algunos días, hasta Ricardo Marcos, que es el presidente actual de conarte, y además han tenido un gran impulso de la actividad cinematográfica. No sería Nuevo León lo mismo sin la Cineteca Nuevo León, no seríamos lo mismo sin el máster de dirección cinematográfica, sin los concursos de guión cinematográficos, sin los cineclubes de la Casa de la Cultura, sin el promocine, sin los apoyos que ha habido para el mismo festival internacional de cine de Monterrey. Entonces yo creo que es muy merecido este homenaje, y este viernes por la tarde se les, se le entregará el caberito plata al maestro Ricardo Marcos, a nombre del conarte. Y después, bueno, seguiremos con un evento de una proyección de la película, que en Arte nos platicará. Sí, tenemos una película ganadora de hace un par de años en la categoría de Nuevo León, es Mujeres de Manos Cálidas. Yo creo que hay muchos que ya la vieron, pero hay muchos que se quedaron con ganas de verla. Y estará, la vamos a proyectar justo después del homenaje a Conarte, tendremos una charla con su director, Adrián Macías Díaz, nos acompañará el director de la Cineteca Nuevo León, Carlos García Campillo, y pues nada, me emociona mucho, porque creo que son justo estos espacios los que nos permiten abonar, nos permiten acercarnos, ahora que estamos todos tan encerrados, pues nos permite esta calidez de la charla, de estar juntos, y los invitamos muy cordialmente, estará abierta por Facebook, esta no es una película que está en plataforma, sino que seguido del homenaje, vamos a proyectarla en el Facebook del festival, para que nos acompañe. También nos van a poder seguir en los espacios de Conarte, en el Facebook de Conarte, también ahí se va a transmitir varios eventos, en este, por ejemplo, el del homenaje a Conarte también se va a estar transmitiendo ahí, entonces, si ustedes saben, bueno, al final, digamos que entren en el Facebook o en la red social favorita, y ahí nos van a poder encontrar con la información y con los eventos. También quiero platicarles de las películas que van a estar en la sección de galería, que es un espacio no competitivo, es un espacio donde invitamos algunas películas para engalanar el festival, cuando son espacios, perdón, modalidad presencial, pues son alfombras rojas o premieres o estrenos, a veces nos acompaña el talento, entonces este año van a estar varias películas, son tres películas, 1982 es una película libanesa, dirigida por uno de nuestros jurados, Oalit Moeses, él va a estar, bueno, él es parte del jurado, pero esta película va a estar ahorita, que Narce nos diga la fecha, pero va a estar en Cinepolis. Dieciocho. El dieciocho. Sí, el dieciocho. Sí, ahí está, el dieciocho de agosto a las doce de mediodía se libera. Entonces, también es una película muy linda que ustedes puedan ver ahí, también igual tiene la misma restricción de visionados y ese tipo de información que ya Narce les compartió, entonces también los invitamos a que pasen a verla. Y están dos películas más, una es Molinos de Viento, de Ana Victoria Bebé Pérez, es una realizadora cubana que radica en Valencia, España, desde hace algún tiempo. Ella también va a estar en el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, en el panel de directoras, el viernes 14. Entonces, pueden ver su película en click, y también pueden participar de escucharla y de dialogar con ella. Como les decía hace ratito, y les vuelvo a insistir para que entren a la liga que les estamos compartiendo en nuestras redes sociales, para que se inscriban a las salas virtuales para dialogar directamente con las panelistas y con los panelistas. Hay siempre un moderador que va a estar dando la palabra e interviniendo para que los panelistas escuchen también al público. Y la tercera película que está es de Patricia Fregonesse, es una realizadora italiana. Ella también va a estar en el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, y ella va a estar en el panel de Cine Experimental. Es una realizadora de cine documental, pero que experimenta muchísimo con su trabajo. Entonces, las invito y los invito a que se sumen también a ver estas películas. Esta es la sección de galería, que como les digo, no está en competencia, pero es una sección de películas que también podemos disfrutar. Que son, bueno, digamos, como decía Narce hace ratito también, una reducción o una selección reducida de lo que normalmente tenemos. Pero bueno, es la modalidad en línea, ahora es lo que estamos ofreciendo. Todas, todas premieres mexicanas, todas son películas de estreno en México. Y antes de que se me olvide, otra cosa que tenía que decirles es que hay una película en la competencia internacional documental que es Muda. Nos pasa que, ay, no se oye, no se va a oír. Entonces, este se llama My Mexican Pretzel, es un, bueno, no tan found, porque es de la familia de la directora, pero no tiene diálogos y tiene apenas unos poquitos sonidos incidentales. Entonces, aquellos que la vean, que se las recomiendo mucho, es un gran título, es Muda, este, para que se nos vayamos a asustar. Porque no funciona mi computadora. Y si a todos nos pasó de, ay, algo, el volumen, algo pasa. No, es Muda, para que sepan. Gracias, Narse. Y también quiero platicarles un poco acerca del homenaje internacional a la trayectoria artística que tendremos este año. Es un homenaje que para mí es muy significativo porque realmente admiro mucho la creación que esta persona ha contribuido, con la que ha contribuido al mundo del cine. Y me refiero a Michael Neiman. Michael Neiman es un gran compositor, un gran músico, un gran intérprete, que ha tenido diferentes bandas, la última vez de Michael Neiman Band, y que ha escrito música para muchas películas, incluidas las suyas propias. Y lo recordaremos quizás por el soundtrack de El Piano, de Jane Campion, que bueno, es uno de los soundtracks más emotivos que pueden escuchar. O también de la música que hizo para muchas de las películas de Peter Greenaway, siendo quizás la más famosa la de El Cocinero, El Ladrón, Su Esposa y Su Amante, que también es un soundtrack, pues, memorable, y bueno, estamos muy agradecidos con él, que haya aceptado recibir este reconocimiento, y el día de mañana en la inauguración entregaremos el cabrito de plata, por su trayectoria, y el domingo presentaremos una entrevista que se le realizará, y además proyectaremos el estreno de su película, Neiman's Earthquakes. Es bien interesante que Michael Neiman se sintió muy afectado por el terremoto del 2017, que le tocó vivir en la Ciudad de México. Él vive en la Ciudad de México, a pesar de que es inglés, y entonces decidió hacer una película acerca de su relación con los terremotos. Por ejemplo, cuenta que su primer encuentro con México fue pocas semanas antes del terremoto de 1985, y que su segundo encuentro con México fue tratar de encontrar a sus amigos, y saber que estaban bien una vez que había ocurrido el terremoto. Entonces, eso lo marcó, y él ha tenido diferentes vinculaciones con los terremotos, y quiso hacer una película sobre eso. Así es que es una película que está construida un poco en torno a ese tema, y muy relacionada con su música también, Entonces, los invitamos a que la vean, es este próximo domingo, y estará disponible, si no me equivoco ya, también por 24 horas, en Cinepolis Click. Narce, Narce creo que es la que nos puede confirmar eso. Sí, 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 ahí está, mira, al 16 de agosto a las 21 horas, durante 24 horas. Ah, perfecto, ahí está. Oigan, y también platicarles de los premios, de los premios que los patrocinadores ofrecen a los ganadores, porque ayer también nos habían estado preguntando, y a veces es una pregunta recurrente, que cuál es la diferencia entre una muestra y un festival, y, pues bueno, un festival generalmente es un espacio competitivo. En el caso del FIC Monterrey, tenemos, como hemos dicho durante todo este rato, las elecciones oficiales en competencia, y las elecciones oficiales que son fuera de competencia, que es la sección de galería. Entonces, las películas que van a estar en la competencia, van a obtener premios de los patrocinadores, bueno, la presea, obviamente el cabrito de plata, pero también la presea, que además de la presea, perdón, los premios que los patrocinadores ofrecen específicamente para las películas mexicanas. Entonces, yo quiero agradecer aquí públicamente a nuestros amigos, colegas, que se han sumado cada año al festival, para premiar el cine mexicano, y sobre todo para incentivar a que se siga haciendo más cine. Entonces, quiero agradecer a Art Kingdom, que va a dar un premio a un largometraje mexicano. Esto es para que hagan una campaña de publicidad y la realización del tráiler promocional para un largometraje mexicano. Film o Rent es una casa productora local, va a dar dos premios a un mejor largometraje en Nuevo León y al mejor cortometraje de Nuevo León. Calavera Post también va a dar un premio a también estas dos categorías, que consisten en corrección de color para su siguiente película o hacer su película en DCP, en el caso del cortometraje. El compositor Julián Guajardo va a dar también un premio al mejor cortometraje de Nuevo León y un premio al mejor cortometraje estudiantil de Queen Start, que consisten en la composición de una banda sonora original para las siguientes películas de los realizadores. El premio MGA Sound, que consiste en diseño sonoro y corrección de color. El primero es para el mejor cortometraje mexicano, y el segundo es para el mejor cortometraje estudiantil de la sección Queen Start. Y el premio La Tuna, que es para un cortometraje estudiantil de la selección mexicana, perdón, de la sección de Nuevo León o de los cortometrajes de Nuevo León que participan en Queen Start, se va a seleccionar, el curado va a seleccionar un cortometraje de Nuevo León, que va a recibir este premio, pues también con el ánimo de que sigan filmando, que se siga produciendo más sí. Tenemos poco tiempo, pero creo que tenemos todavía algo de información. Yo quisiera que recordáramos al público, y sobre todo si a lo mejor alguien se conectó a la mitad de la transmisión, que hay diferentes maneras de acceder al material. Sí, que los largometrajes están en cinepolisclick.com, que los cortometrajes están en filminglatino.mx, que en ambos casos les recomendamos hacer una cuenta el día de hoy, previo al inicio del festival, para que ya puedan ustedes entrar directamente sin ninguna complicación cuando quieran ver una película. Que los cortometrajes están prácticamente todos de acceso libre durante toda la semana del festival en Filmin Latino, salvo dos excepciones que tienen por ahí restricción a un día. Y que los largometrajes todos tienen restricciones o de tiempo de disponibilidad, o la mayoría de ellos de cantidad de visualizaciones. Es decir, solamente hay 500 oportunidades de ver la película. Cada vez que alguien en su computador le da clic, ya una de esas 500 oportunidades se utilizó. Entonces, si ustedes quieren ver las películas, pues se recomienda que las busquen lo más cercano a la hora de lanzamiento posible. La hora de lanzamiento solamente es eso, es un momento en el que la película se abre al público, pero no es la hora a la que la película comienza. Es decir, si yo entro media hora después, la voy a poder ver desde el principio, no la voy a agarrar a empezada, ¿no? Porque de repente la gente nos pregunta, oye, ¿empieza a las 4? No, a las 4 se empieza a poder estar disponible. Y después es como Netflix, hasta que se acaben las 500 visualizaciones, tú puedes ver todas las películas, ¿no? Como YouTube, como cualquier plataforma, con el mismo Filmin Latino o el mismo Cinépolis Click. Tú quieres ver una película, en el momento que la inicias, comienza. Solamente hay una restricción de la cantidad de veces que se puede ver esa película en todo el país. Las películas en ambas plataformas están abiertas a todo el país. Así que si alguien nos está viendo en Mérida, o en Tijuana o en Acapulco, igual pueden acceder a las proyecciones del FIC Monterrey. Enel. Yo quiero decir dos cosas. Por último, la premiación, la ceremonia de premiación se va a llevar a cabo el miércoles 19 de agosto, también en nuestras redes sociales. Ahí se va, el jurado va a entregar los cabritos de plata, no físicamente, pero sí va a ser, pues, el reconocimiento como tal. Y, aunque todavía no cerramos, pero sí les quiero platicar que el siguiente miércoles, en este mismo espacio, vamos a tener una charla con los periodistas, el productor y el director del documental Mensaje Interrumpido, aquí en este mismo espacio. Entonces, no porque estamos en festival, nos desaparecemos del Facebook de Cultura San Pedro. Aquí vamos a estar para charlar con ellos. Entonces, para que nos sigan, bueno, a toda la información y todo lo que, el contenido que hemos preparado para ustedes. Creo que nos quedan ya prácticamente un par de minutos. Quiero agradecer mucho a todas las personas que han colaborado para que el festival sea posible. Primeramente, al equipo del festival que hemos trabajado incansablemente este año, inventando el festival cinco veces, cada vez que la pandemia se ponía peor. A todos nuestros socios y patrocinadores, que sin ellos la verdad es que no estaríamos el día de hoy aquí, a la Secretaría de Cultura, a Conarte, al Instituto Mexicano de Cinematografía, a Cinépolis, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a todos los patrocinadores que hacen posible que estemos llegando hasta su casa. Hay un gran equipo de gente que está trabajando para que cada video se vea, para que cada video esté editado y tenga su formato, su principio, su final. Todos los cineastas que han hecho un esfuerzo extraordinario por aparecer en los Q&As, por mandarnos materiales de sus películas, por hacer promoción. Realmente es una dinámica nueva y distinta. Los más de 80 invitados que están en los eventos de formación, en el filmo, en el encuentro de mujeres, en el Kinostar Lab, todos ellos verdaderamente están regalándonos su tiempo, se están conectando desde su casa, desde su oficina, para estar con nosotros. Así es que verdaderamente aquí estamos cinco, que somos ahorita la cara del festival, pero hay cientos de personas que están detrás de lo que ustedes van a poder disfrutar esta semana. Así es que les recomiendo que, ahora sí que en agradecimiento a toda esa gente que ha colaborado, hay que ver las películas, hay que estar en los eventos, y hay que disfrutarlo mucho porque es una oportunidad a veces que no vuelve de ver este cine. Pues muchas gracias. Gracias a nuestros voluntarios, que se suman nuestros voluntarios estrella, que se suman a colaborar, ahora también desde casa, pero bueno, igual hay voluntarios estrella que nos están apoyando, se suman al equipo del festival. Ya no nos queda más despedirnos. Nada, nada. Pepe en Macale no nos va a poder ver porque las películas no se pueden ver fuera de México, ni Yanina en Argentina, ni modo, pero los que están en México sí, así que aprovechen. Un gusto hablar con ustedes. Pero sí nos van a poder Pepe en Macale y Yanina en Argentina, en el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, en el Kinestart Club, y en Filmo. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Un día! ¡Ah!